Buenos días, bienvenidos a una taza de té con Daniel. ¿Cómo amanecieron? Salud. Buenos días, mamá y papá. ¿Cómo amanecieron? Empezamos con los santos. Tenemos hoy, que es 18 de enero de 2012, tenemos a Priscila y Margarita. Felicidades a Priscila y Margarita por ser su día de su santo, que se la pasen muy bien. No tengo cumpleaños en mi Facebook, pero si hoy cumples años, muchas felicidades, que te la pases muy bien. Todo de maravilla. Quiero agradecerles a todos los que me mandaron preguntas o peticiones o información sobre el video de las velas que hicimos la semana pasada. Y con eso quiero darles un poco de información acerca... La pregunta más grande fue, oye, los colores. Porque yo prendí una roja y una verde en los dos videos. Con ustedes prendí una roja. Pero me preguntaba a la gente, oye, ¿y qué más colores puedes usar y para qué los utilizas? Pues, les voy a dar un curso rápido en velas. Empezamos con la blanca y con la negra. Miren, la negra yo les recomiendo a gente, si tienes problemas con tu familia, si tienes problemas con donde trabajas, con amistades, que te están mandando energía negativa, que te están llenando de mala vibra. Una veladora negra, haz de cuenta que es insecticida para espiritual. Tú prendes la negra, pones la intención de que tal y fulanito y malganito ya te dejen en paz, que esa mala energía ya no está cerca de ti. Mira, se van a quedar la gente. Te van a retirar de ti esa mala energía. Si tú traes algo negativo a tu alrededor, con la negra la quitamos. Si ya te hiciste la negra y quieres mantener esa energía positiva dentro de tu hogar, dentro de tu trabajo, una blanca mantiene esa luz blanca a tu alrededor, va a mantener esa energía positiva a tu alrededor. Puedes usarla para eso. Si tú tienes problemas concentrándote, si tienes dificultades, permítame. Necesitas ayuda concentrándote, tienes que estudiar, tienes que aprender cosas nuevas. Una azul, azul rey, es buena para eso. Para si quieres aliviar, si quieres sanar espiritualmente o físicamente, alguien está enfermo, alguien está en el hospital, una azul celeste es buena para eso. Prendanla para eso. Si quieren conectarse, si quieren meditar, si quieren tener una conexión espiritual, ya sea con el universo, con Dios, con Buda, con lo que tú le reces, una morada te va a servir para conectarte mejor espiritualmente. Una naranja. Yo la naranja me gusta como para la gente que es la dura de cabeza, que no te entran las cosas, que no puedes ver las cosas así como deben de ser. Para alguien que no se concentra bien, una naranja sirve para eso. La amarilla, que no la... Bueno, la amarilla, no tengo la amarilla chiquita, pero tengo la grande. La amarilla sirve para ver las cosas más claras, para la depresión, para la alegría. Claro, la roja sabemos que es para energía, para pasión, para que entre así el cachondeo en el hogar. Según la intención que tú le pongas, puede ser amor, puede ser así como que... ¡Ay, cosotas! Así que tengan cuidado con la roja. La verde me gusta para dinero, para trabajos nuevos, para empezar la escuela, para alguien que quiere tener hijos, que no puedes con los hijos. Ponles la intención verde aquí para que es nuevo, es fresco. Todo lo que viene nuevo a tu vida viene con la verde. Tamaños. Pueden usar las veladoras grandes, pueden usar las veladoras chiquitas. No importa. Igual la van a limpiar y van a quitar el jabón, con jaboncito o con agua, como hicimos en el otro video. Le van a escribir todas sus intenciones, le cortan la mechita y la prenden. Se me ocurrió en el otro video de inglés que si tienes una cena, si invites gente a tu casa y todos quieren participar, puedes lavar la veladora, la vela, y todos que pongan una intención y al momento de sentarte a cenar, la prendes y que se ilumine la cena y todos con la vela grande. Sería muy bonito, ¿no? Voy a intentarlo. Se me ocurrió cuando estaba viendo el video, pero creo que funcionaría, lo voy a tratar de hacer. Ahora, muy populares son las velas de vidrio. Las puedes encontrar con los santos, ya las han visto con la Virgen de Guadalupe, que es el Ángel de la Guarda. Tú puedes comprar el color que te guste, con la imagen que te guste. También vienen las del colibrí, vienen las de la muerte, vienen las de más dinero y más riqueza. Esas también las puedes comprar. Lo que yo hago con el aceite, yo le pongo el aceite aquí arriba y la prendo y ahí le escribo un poco de mis intenciones. O con un marcador negro o cualquier color que les guste, le pueden escribir sobre el vidrio sus intenciones. Un papelito y lo ponen por debajo y la prenden. Estas van a durarle como siete días prendidas. Estas duran un par de horas, bueno, tal vez dure todo un día. Nunca he usado, no la he dejado prendida todo el tiempo, no se habría exactamente. También hay las veladoras, las velas chiquitas. Estas las encuentran en las tiendas. No sé si las... Estas duran una hora o mucho. Estas las pueden prender y también vienen en colores. Yo las pongo dentro de mis escandelabros, me imagino que son, sí. De colores que tengo, ya la pongo. También vienen en colores y también le pueden poner su aceitito y sus intenciones. O si tienen las de lujo, o sea, estas son las veladas que vienen con aroma y duran bastante. Igual, la puedes usar, la puedes prender, la puedes tener el tiempo que tú quieras. Cuando pones intenciones en las velas o las veladoras, es importante no soplarle. Al momento de que la quieras apagar, necesitamos taparla, que se apague sola. No le soples porque parte de la magia, parte de las intenciones es que se queden las intenciones. Y al soplarle le estás volando todas las intenciones alrededor, ¿sí? Entonces, esas son, si tienen más preguntas, si tienen comentarios, si en algo les puedo ayudar, márquenme, búsquenme en Facebook, búsquenme en YouTube. Y yo con gusto les contesto cualquier pregunta que tengan. Estas de reverso, si van a hacerme la pregunta. Estas son en dos colores porque es para alguien que no ha encontrado el amor, alguien que no encuentra el amor bien. Que te llega y algo pasa, que te llega y algo pasa. Entonces, te dicen al reverso, son veladoras al reverso. Entonces, lo que va a hacer es, va a atraer el amor y va a quemar lo negativo. Entonces, esta la voy a aprender yo porque no me duran. No sé si están ustedes igual en el asunto, a ver, mis amigos, todos los amigos solterones, solteronas, no nos duran. Vienen y se acomodan y luego, pum, se van. Entonces, algo hay que no me está dejando atraer. Entonces, atraigo el amor, pero no pega. Entonces, yo voy a usar esta veladora para poner en reverso, quitar toda la energía negativa que no me permite atraer, que no me permite quedar con el amor. Para eso la voy a usar. Este, las barajas de hoy. Stay focused. Mantente enfocado. Pon la visión. Hoy no te dejes llevar ni te dejes este... Los problemas de los vecinos, los problemas de la familia, los problemas en el trabajo son problemas de ellos, no son tuyos. Tú ponte buzo y ponte atento en lo que tú estás haciendo. Es importante que no te dejes llevar por circunstancias de otras personas. Para que tú avances, tenés mantenerte enfocado en lo que tienes que hacer. No te preocupes el viernes, no te preocupes qué va a pasar el sábado, porque a lo mejor ni llegas a hacer eso y vas a cambiar los planes y estás tan enfocado que te vas a enojar porque no salieron los cosas como quieres. Entonces, hoy es importante que te tengas enfocado en lo de hoy. Pon atención a los problemas de hoy. Porque somos unas estrellas. Todos los que siguen una taza de té con Daniel son estrellas. Y como son estrellas, vamos a mantenernos enfocados en lo que es hoy. No te preocupes de lo que va a pasar mañana. Mira, las 24 horas cambian las cosas. Mantente enfocado en lo que está pasando hoy para que estés buzo para mañana. ¿Ok? Quedamos entonces. Prendan sus veladoras. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen dudas, si quieren que conteste alguna pregunta, mándenmelas. Yo con gusto les contesto las preguntas como estas. Y nos vemos mañana. Que pasen un feliz día. Bye.